Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube, del Instagram ¿Quién está aquí detrás? Paul Espargaró ¡Hola Paul! ¡Hola! ¡Polichó! ¡Polichó! No me oye Es que hay mucha gente No es que sea mal chaval, es que está aquí muy liado ¡Hola! ¡Buenos días! Que tenemos las ultradas, que nos vamos a meter aquí dentro ¡Hasta luego! El spa me está asegurado, ¿eh? Charlie me está haciendo de mochilera llevándome el casco El spa me está haciendo de mochilera llevándome el casco Lecce, ¿por qué, perca, perca? Y ahora, ¿verdad? Lecce, pute, 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 yeah, you know what I'm saying I'm not a cutie, tutie, tutie, cutie, condenado, yeah I bet I'm out of my feet, I'm you and me white Oh, yeah Oh, baby, oh, baby, oh, baby Oh, yeah She's my baby She's my baby She's my baby Oh, lady, oh, now, 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 look at you Oh, lady, oh, now, 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 look at you I've been waiting, anticipating I've been waiting I've been wasting all the time Tell me, honey, tell me, honey Is it me or my mind Mmm, bocatam de jamón Mmm, qué bueno Agüita Hola, Charlie, ¿cómo está el bocadillo? ¿Está bueno? I've been waiting, anticipating I've been wasting all the time Tell me, honey, tell me, honey Is it me or my mind Oh, hola ¿Eh? Está también de mola, eh Y detrás tenemos a Suzuki I've been waiting, anticipating I've been wasting all the time Tell me, honey, tell me, honey Is it me or my mind ¿Qué ew Crumb Для bus ¿Qué? 위� Eis ¿Qué, biノ ho published de Best Buy? ¿Qué, biノ ho Ng radio ¿Qué? ¿Qué?" ¿Qué? ¿Qué? ¿The best ¿Qué? 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 ¿Lo ha hablado ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por aquí? ¿Para salir? ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Una otra vez! ¡Hola! ¡Es muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Dónde se le ha? ¡Tatiste! 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 ¡Gracias! 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 ¿Me puedo poner aquí con vosotros? ¡Eh! ¡Aquí los superhéroes! Los superhéroes son los que están dentro jugando el calor, los cuatro duros ¡Ey! ¡Gracias!